Eric Rubin reacciona contra Alfredo Adame por pleito con Andrea Legarreta. Todo cae por su propio peso. El cantante salió en defensa de Andrea Legarreta por los recientes ataques de Alfredo Adame en contra de su expareja, por lo que rompió el silencio y aseguró que todo tiene su merecido. Eric Rubin salió en defensa de su expareja Andrea Legarreta, quien ha mantenido un eterno pleito mediático con Alfredo Adame por las acusaciones que éste ha hecho en contra de la conductora y su exesposo rompió el silencio al respecto. Andrea Legarreta y Eric Rubin dieron a conocer recientemente su separación, pero han dejado claro que esto no es motivo de peleas o malos tragos lo cual quedó demostrado con las declaraciones en las que Rubin defiende a Legarreta de Alfredo Adame. Fue en una breve entrevista en Ventaneando donde al cantante se le cuestionó sobre su opinión respecto a las declaraciones y ataques que Adame ha hecho en contra de Andrea Legarreta, lo cual no le pareció preocupar porque aseguró que todo cae por su propio peso. Imagínate nada más lo que siento, pero todo cae por su propio peso, y yo creo que esto es un precedente importante para que la gente tenga más cuidado a la hora de abrir la boca. Porque ya vieron cómo está la onda y la gente que ataca de tal forma va a tener que en algún momento pagar, declaró Rubin. Alfredo Adame se defiende. Alfredo Adame no se quedó callado y reaccionó a las recientes declaraciones de Andrea Legarreta, quien anunció a la prensa que ya prepara una demanda en contra del conductor. Esto luego de que él la insultara e hiciera comentarios machistas y misóginos sobre ella cuando se dio a conocer su separación de Eric Rubin. Ante el proceso legal que estaría por enfrentar, el actor aseguró que no le tiene miedo a la conductora del programa hoy y afirmó estar dispuesto a exponer secretos de la famosa «Quién se la quiera agarrar conmigo, yo tengo tema con que contestarle. No tengo uno, tengo 50 temas con que contestarle y taponearle sus demandas», comentó Alfredo Adame.